En 1991, en la ciudad de Guadalajara, en México, partió un gran sueño. El sueño de 22 jefes de Estado, representando a 22 naciones de América y la Península Ibérica, de crear las bases de una auténtica comunidad iberoamericana. Esta comunidad de naciones se ha propuesto dos grandes objetivos. Por una parte, lograr acuerdos políticos y al mismo tiempo ir recogiendo iniciativas, propuestas y áreas en las cuales los países pueden cooperar entre sí.